Una vez que hemos configurado la base de datos definidos los campos, el siguiente paso es el diseño de las plantillas. Nos vamos a encontrar con una serie de plantillas, pero nos vamos a centrar en tres, en la plantilla de lista, en la individual y la de añadir entrada. Cada una de estas plantillas está vinculada o relacionada con una de las opciones superiores, es decir, la plantilla lista con ver lista, la plantilla individual con ver individual y la plantilla añadir entrada con añadir entrada. La plantilla lista en este caso sería el diseño de cómo visualizar los recursos en forma de lista, la plantilla individual sería el diseño de cómo visualizar los recursos de forma individual o por página y la plantilla de añadir entrada sería el diseño del formulario que iremos cumplimentando para añadir los recursos. Vamos a comenzar por la plantilla de añadir entrada. Nos vamos a encontrar esta ventana a la izquierda donde aparecen los campos que hemos definido y en la parte central un editor con una tabla y con el título del campo y el campo entre corchetes. Los campos que hemos definido siempre tienen que estar dentro de la tabla y entre corchetes. No podemos modificar su formato, es decir, cambiar mayúscula por minúscula, poner una tilde, cambiar una tilde, apreviar el nombre. Siempre debemos mantener cómo viene definido desde la opción de campo. El título, que sí lo encontramos en la columna de la izquierda, sí le podemos dar formato, es decir, le ponemos negrita, color, a la tabla le podemos poner un fondo, podemos modificar este título, pero lo que es el campo entre corchetes no se debe nunca modificar. Una vez que hemos comprobado que los campos están en la tabla, no hacemos ninguna modificación y aplicamos el diseño que nosotros consideremos, guardamos la plantilla y la plantilla de añadir entrada y ya estaría preparada. La guardamos y pasamos ahora a la plantilla de lista. Esta es la plantilla que decíamos antes que donde se va a diseñar la visualización de los recursos por lista. También nos encontramos la tabla con el título del campo, el campo entre corchetes y una serie de acciones que también nos aparecen a la izquierda del sistema, que es editar, eliminar, aprobar, exportar, más, que van a aparecer en la última fila y también dentro de la tabla y lo vamos a mantener. En esta ocasión, en esta plantilla, como se refiere a la de lista, vamos a dejar solo que se visualice el nombre del recurso, pero no vamos a poner, a visualizar la dirección web. En cambio, vamos a añadir la autoría o la persona que ha añadido este recurso. Entonces, vamos al listado de acciones y buscamos user. Nos colocamos en esta celda y hacemos clic sobre esta acción y se colocaría dentro de la tabla. Cuando veamos esta plantilla o esta visualización, vamos a ver el nombre del recurso y la persona que lo ha editado. Una vez que comprobamos que los campos están dentro de la tabla y aplicamos el diseño que consideremos, vamos a poner también este título en negrita como hicimos en la anterior plantilla, porque cada una de ellas son independientes. Cualquier formato, diseño que hagamos una plantilla, después tenemos que aplicárselo a la otra plantilla. ¿De acuerdo? Ahora guardamos los cambios siempre y vamos a la plantilla individual. En esta ocasión, sí, ya la hemos modificado el diseño. Vamos a mantener todos los datos, el del título del recurso, la dirección web y hemos añadido dos filas más. Una para el nombre del autor o la autora y la fecha y la hora del día que han añadido o han aportado esa entrada. Una vez que comprobamos, hacemos las comprobaciones oportunas y aplicamos el diseño, guardamos la plantilla. Por último, nos quedaría añadir una entrada. Esta sería cómo se visualiza la plantilla de añadir entrada, donde debemos cumplimentar este formulario indicando el nombre del recurso, la dirección web, vamos a pegarla y un texto alternativo si no queremos que aparezca esa dirección. Vamos a repetir, vamos a poner manual. Guardamos y vemos. Para visualizar la entrada completa, estamos en ver individual, de forma individual o por página. Vemos que aparece el nombre del manual, la dirección web sería el título enlazado a esa dirección web, quién lo ha elaborado, en este caso el profesor, y la fecha y la hora. Los iconos de la parte de abajo está el de editar, eliminar, y en este caso como una entrada añadida por el profesor está aprobada por defecto, si no tendríamos que aprobarla. En este caso no vamos a calificar, no se califica la entrada del profesor y también podemos añadir comentarios cualquier participante de la base de datos, un estudiante. Podemos ir a ver lista y vamos a ver cada uno de los recursos como lo hemos configurado, que simplemente se vea el nombre del recurso, quién lo ha editado o creado y los iconos de acciones, el de editar y ver más información, eliminar y el de deshacer la aprobación. En el segundo ejemplo que vemos aquí es la entrada de un estudiante que está en espera para ser publicada, para que el profesor la revise y lo apruebe. Si vamos a la lupa para más información, podemos ver la entrada de este estudiante completa, el título de su recurso, el acceso a, en este caso, un artículo, quién lo ha elaborado. Una vez que lo revisemos, lo podemos calificar, comentar y lo podemos aprobar si queremos que ya se haga público en esta base de datos. Le damos a aprobación y ya aparecería en ver lista que la entrada ha sido aprobada y estas serían las entradas de esta base de datos. De visualización en lista, tendríamos la de ver individual uno por uno por página y veríamos cada una de las entradas y en añadir entrada para aportar todos los recursos en el ejemplo que hemos llevado a cabo para conocer cómo se diseña y se configura una base de datos en el aula virtual. Como siempre, recordarles que cualquier duda sobre este tema pueden recurrir a la unidad de docencia virtual y no olviden cerrar su sesión una vez que hayan finalizado su trabajo.